Bendito Dios, hemos llegado el día jueves, bendecidos, compartiendo aquí con el pueblo del Señor, con aquellos que nos escuchan, gracias por hacer de esta subradio, esta estación, gracias por considerarnos y tenernos en cuenta y estar creciendo y avanzando. Quiero bendecir y que el Señor pueda dirigir a aquellos que han estado estudiando y nos han compartido sus experiencias en lo que ha sido este programa. Gracias, de seguro que han sido bendecidos con muchos otros programas, han sido guiados por el Señor a crecer en la gracia, crecer en su palabra. Y este programa, pues, ha venido aquí a bendecirles también y aquellos que se han reportado con nosotros, les agradecemos, los bendecimos y les deseamos lo mejor en el crecimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere comunicarse con nosotros, no lo dude, coméntenos de cuánta bendición ha sido el programa y si tiene preguntas, inquietudes, por favor, comuníquese con nosotros. Y a futuro, si le gustaría sugerirnos alguna serie, algún tema que quiera que preparemos a futuro, con gusto lo vamos a considerar, puede hacerlo al 214-205-5904. Repito, 214-205-5904. Si en esta ocasión usted no tiene razón para llamarnos o escribirnos, pues, no se preocupe, guarde nuestro número. Este número, de alguna manera, a futuro le va a servir, así que apúntelo. 214-205-5904. O puede suscribirse, escribirse en nuestra lista de amigos, allá en nuestras redes sociales, en La Verdad Profética o Miguel Martín en Facebook, Twitter, Instagram. O mandarnos textos, mandarnos utilizar esta aplicación de WhatsApp, comunicarse de diferentes partes del mundo. Allá, un saludo grande a nuestros hermanos y amigos en Venezuela. Ellos utilizan bastante el WhatsApp, ya que las circunstancias limitan la manera en que se comunican. Así que, saludos a todos nuestros amigos por allá en Venezuela, también allá en Haití. Utilizan bastante República Dominicana, utilizan bastante el WhatsApp. Y usted, que tiene una y otra manera de comunicarse, hágalo al 214-205-5904 o nuestras páginas oficiales, miguelmartin.info, miguelmartin.info. Ahí puede dirigirse directamente con su servidor o laverdadprofetica.com. miguelmartin.info o miguelmartin.info o laverdadprofetica.com. Y también recordarles, está a su servicio la tienda Meganutrición, donde está disponible para aquellos que son vegetarianos o están entrando al vegetarianismo, facilitarles un poquito lo que son las carnes vegetarianas, misceláneos, como el carbón activado, que sirve bastante para enfermedades, infecciones o aún intoxicaciones. Es bueno tenerlo a mano, el carbón activado, también el Nutritional Yeast. Algunos lo conocen como la levadura nutricional. Así que está a su servicio, tienda Meganutrición, también algunos otros productos de limpieza básicos, simples, prácticos, limpiezas del estómago, del colon, del hígado, de los riñones. Entonces, comuníquense con nosotros al 214-205-5904. Le agradezco a aquellos que ya lo han hecho y este tienda Meganutrición está a su servicio. Aquí tratando de proveer alguna de las cosas que a veces son difíciles conseguir en tiendas comunes. Comuníquense entonces al 214-205-5904. Muy bien. Es entonces una bendición estar aquí. Quiero compartir con ustedes. Vamos a empezar el tema de hoy. Estamos en la serie de Siria. Siria en profecía. ¿Qué dice el Señor? La verdad que son demasiados los temas. Espero que usted vaya disfrutando la programación y vaya tomando notas. Me gustaría saber que usted está tomando notas, está aprendiendo, está subrayando. Y, queridos hermanos, tendría que estar demasiado pobre para no poder comprarse un bolígrafo, un lapicero, plumas, marcadores, crayones, para subrayar, para tomar notas y poder hacer de esto un centro de estudio. Nosotros, y lo digo con todo respeto, nuestra intención original es educar, es despertar conciencias, es traer una revolución en lo que es el estudio de la palabra y el espíritu de profecía. Así que no se ofenda, pero nuestra intención no es entretener. Si no, aquí tuviéramos pura música, historias, cuentos, cositas ahí para entretenerlos y matar el tiempo. Esa no es nuestra intención. Así que si usted está agendando estar con nosotros de lunes a jueves, de 6 p.m. a 7 p.m., por favor, tenga un cuadernito, si está en casita, si está en el parque, si está en algún lugar donde pueda tomar notas. O utilice su celular inteligente, su tableta, su computadora. Aún puede grabarnos y volver a escuchar estos temas. Así que espero, espero algún texto ahí, una llamadita. Hermano Miguel, gracias por el consejo. Fíjese que me está sirviendo bastante. Y muy pronto, muy pronto voy a anunciar un seminario que voy a estar dando para aquellos que les gustaría prepararse más en estos temas y compartirlos. Estamos ahí trabajándolo, así que atentos, atentos a la información. Pronto, si usted está interesado, mándeme un texto. Dígame, hermano Miguel, yo estoy interesado de escuchar o participar en uno de estos seminarios. Así que al 214-205-5904. 214-205-5904. Bien, empezamos entonces. Palabra de Dios dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Miren el consejo poderoso. Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito Dios. Dios dejó escrito que usted y yo, nosotros, debemos de crecer. Mis hermanos, todos crecen en hormonas, crecen en células, crecen físicamente, muscularmente. Aún el cerebro, el cráneo, los huesos crecen. Algunos, con todo respeto lo digo, nos crecen otras cositas por ahí, como el estómago, las uñas. Pero aquí, el Señor pide que crezcamos en la gracia, en el conocimiento divino. Es lamentable y triste que muchos tienen conocimiento de artistas, tienen conocimientos de música, tienen conocimientos del arte, tienen conocimientos de ciertas herramientas, pero no tienen conocimiento de las cosas de Dios. Oigan bien, ellos dicen que representan a Dios, ellos dicen que creen en Dios, ellos dicen que van a la iglesia, ellos dicen que son parte de una religión. Pero no conocen a Dios, no conocen de Dios. Una cosa es profesar que conoce al presidente Obama, pero lo conoce bien. Tiene el conocimiento de su vida, de sus hábitos, de lo que es y de lo que hace. Son dos cosas diferentes de decir que lo conoce y saber de. Y en las cosas de Dios tenemos que desarrollar esa capacidad, hermanos, de crecimiento espiritual, de crecimiento intelectualmente bíblico. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Díganme ahí, grite aleluya, bendito Dios, ahí en el carro. ¿No dice Pablo que es locura el evangelio? Bueno, que digan que somos locos, pero locos por las escrituras, locos por las cosas de Dios, que marcamos la diferencia. Así que bendiga a Dios, alabia a Dios y díganme en sí, yo estoy creciendo. Creciendo en qué? En la gracia y el conocimiento del Señor. Esto lo leí en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 18. Con esto realmente vamos a orar. Oremos. Querido Dios, te bendigo, te exalto. Te agradezco, Padre, por el privilegio que me das aquí estar, este último día de transmisión para esta semana. Nuestra semana de transmisión en la 990, aquí localmente en el Metroplex de Dallas, está llegando al fin. Te agradecemos, Señor, porque sin ti, ¿qué hemos podido hacer? Gracias por esta radio, gracias por este medio. Bendice también, Padre, la radio en línea, la radio en internet. No solo la radio, sino especialmente a los que escuchan. Estamos por ello, Señor, que tus verdades a través de la música, los poemas, las lecturas, las presentaciones proféticas de salud y otros temas puedan bendecir el alma. Pueden despertar conciencia, puedan formar hombres y mujeres para tu honra y gloria, Señor. Oro, Señor, oro, oro, que tu pueblo, nosotros, en este país tan poderoso que está llamando la atención del mundo y realizando eventos proféticos de una magnitud eterna, pueda despertar a los verdaderos y honestos hijos tuyos, que nada de esto nos asuste, sino nos prepare. Yo sé que aún estamos en tiempo de gracia, Señor, tiempo de preparación, tiempo de crecer en tu gracia, en tu conocimiento. Bendice, Padre, como algunos han pedido. Bendice a mis hermanos y amigos en Filadelfia, Pensilvania. Nos han escrito, nos han comentado cómo están las cosas por allá. Permite, Padre, que ellos puedan ser fortalecidos y puedan testificar por ti, por tu verdad. Puedan ser portadores de la luz, puedan ser revolucionarios por tu causa. Señor Jesús, inyecta en nosotros ese espíritu de Elías, ese espíritu de Juan el Bautista, ese espíritu de Lutero, ese espíritu de Noé. Pon en nosotros el valor que tuvo Jesucristo de dejarlo todo por representarte a ti en esta tierra. Te bendigo y te exalto y te agradezco, Padre, por esta obra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La serie que hemos estado analizando es la serie sobre Siria, Siria, Siria en profecía. Ya vimos Siria en profecía. Básicamente, de manera clara, transparente, el Señor nos dijo allá en Jeremías, que fue el primer tema que tuvimos. Jeremías, capítulo 49, versículos 19 al 27. Encontramos claramente que es Dios quien profetizó que iba a traer confusión en Siria y que estas malas noticias iban a provocar lo que hoy vemos. También aprendimos claramente en Jeremías 49, versículo 27, que Dios iba a meter fuego, siendo que en este caso no es el fuego del Espíritu Santo, sino destrucción. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Luego tuvimos otro tema en esta serie donde hemos estudiado y analizado Siria y Damasco. La capital, la capital, la capital de Siria, donde aprendimos proféticamente de que Dios ha dicho de que iba a ser destruida. De hecho, usted puede revisar esto de manera cuidadosa, cuidadosa, con una lupa. Allá en Isaías 17, versículos 1 y 2, claramente dice la última parte allí, dice que no quedará ciudad, será destruido en ruinas, palabras proféticas. Uno de los otros temas que hemos tenido es por qué Siria es importante a la vista de Dios. Y aprendimos en uno de nuestros últimos temas en esta serie de que Siria ha tenido un contacto directo con el pueblo de Dios, con el Evangelio, con las verdades desde Israel hasta Cristo, de Cristo hasta Pablo, de Pablo hasta nuestros días. Oh, mis hermanos, esto es importantísimo, esto es poderoso, es un conocimiento muy necesario, muy informativo. Yo he dicho, es uno de los temas tan claros como vamos a ver en esta serie, una serie grandísima que se titula La Tercera Guerra Mundial. Así que no se despegue de su radio, de su automóvil, donde nos esté escuchando, de su dispositivo, del internet. Escuche estos temas. Usted puede ir a nuestra página, laverdadprofetica.com y escuchar todas las otras series o temas en esta serie que tenemos allí. Y aprovechélo y deje un comentario. ¿Qué opina usted de estas cosas? ¿Por qué? Porque esta es una escuela, es una escuela educativa. Así que el último de los temas que tratamos fue Siria y el pueblo de Dios en el pasado. Tema extraordinario, profundo, interesante. ¿Ha ido captando estas cosas? ¿Ha ido aprendiendo algunas cosas en esto? Esto es importante. Quiero leerles, para aquellos que son incrédulos, la profecía. Sí, 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 hay tomacitos entre nosotros. Están deseosos de servir al Señor, pero hasta no ver no creer. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El Señor es enfático en la importancia de las profecías. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 21. Noten, quiere decir que en el tiempo de fin, muchos iban a negar al Espíritu Santo despreciando las profecías. Examinarlo todo y retener lo bueno. Así que, en cualquiera de las presentaciones, usted debe de examinarlo todo y retener lo bueno. Con esto en mente, quiero leerles aquí un parrafito a fin de conocerle, así se llama este matinal, página 354. Dice así. Las señales de los tiempos nos indican que el fin de todas las cosas se aproximan. Ojo y oído. Tomen nota en esto. Subrayen. Las profecías cumplidas, otra vez, las profecías cumplidas se han convertido en hechos históricos que definen claramente nuestra posición. ¿Puede usted, en un hecho histórico, demostrar que la profecía se está cumpliendo? Esto es interesante. Estamos viviendo hechos históricos, estamos viviendo momentos históricos, estamos viendo momentos relevantes en lo que es la palabra de Dios. Lo vemos en la iglesia, lo vemos en los eventos mundiales, lo vemos con lo que está ocurriendo con este país. La actitud y la actitud y la manera en que ha abierto las puertas a Roma. Ni hablarlo de la constitución, como hemos analizado. Esto, hermanos, lo veo como al mundo, lo veo como una persona con cáncer. Bendito Dios por aquellos que han sobrevivido a él y bendito Dios por aquellos que han descansado en él o con cáncer. Sea bueno o malo, bendito Dios, ¿verdad? Alabado sea él, él sabe por qué. Pero uso este ejemplo no como ofensa, sino como un ejemplo de cuando un cáncer no es controlado y se riega en el cuerpo. A veces salen bolitas, tumores en el cuerpo. Pues el mundo tiene un cáncer y este cáncer lo han querido parar de una y otra manera. Y lo único que ha ocurrido es que se ha esparcido en todo el cuerpo. Y estas consecuencias son las que vemos en la economía, en la religión, en las guerras, en la violencia, en la inmoralidad, en la muerte, en las enfermedades, de manera mundial. Y sólo una persona puede cambiar esto. Y se llama Dios, se llama Cristo, se llama el Espíritu Santo. Sólo una cosa puede cambiar esto. Se llama la palabra, el Evangelio, la verdad presente, la verdad, la salvación. Sólo eso podría cambiar esto. Pero ¿cuántos quieren el cambio? ¿Cuántos quieren la medicina? Mis hermanos, el trabajo que nos espera es grandísimo. Las cosas, el cáncer está regado. El objetivo final de Dios es salvar almas. Si no escucharon en tiempo de paz, van a escucharlo en tiempo de guerra, en tiempo de problemas, de tumultos. ¿Y cuántos de nosotros estamos listos para esto? Así que las profecías, dice, se han convertido en hechos históricos que definen claramente nuestra posición. Así que hay profecías que muestran el pasado, hay profecías que muestran el presente, y hay profecías que muestran el futuro. El tema de hoy se titula, Siria y el pueblo de Dios hoy. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 17. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 17. El tema de hoy se titula, Siria y el pueblo de Dios. ¿Será que nosotros, como pueblo de Dios, estamos relacionados o involucrados con la profecía que tiene que ver con Siria? Claro que sí. En el libro de Isaías 17, versículo 1, dice así. Profecía de Damasco. Damasco es la capital de Siria. Es la capital de Siria. Así que, importante entender esto en cualquiera de las profecías que leamos. De paso, había prometido comentarles de que Damasco lo pronuncian de otra manera los sirios o los árabes y que tenía otro nombre. Usted puede confirmarlo en diferentes libros, librerías, documentales. Yo lo hago a través de Wikipedia. Usted puede ir, poner Damasco y mire lo que le dice. Damasco, en árabe, se dice Dimashq, Dimashq. También transcrito como Dimisk, Dimisk. Comúnmente conocida en Siria como, noten, aquí va la palabra, Ash-Sham. ¿Cómo le conocen a Damasco? Ash-Sham. Y apodada la ciudad del Jazmín. Es la capital y la segunda ciudad más grande de Siria después de Alepo. Así que ahí está. Lo prometido es deuda y a mí me gusta cumplir. Así que espero que aquellos que me han estado siguiendo saben que prometí dar los sinónimos o otras palabras que utilizan para hablar o mencionar a Damasco. Dimashq, Dimisk o comúnmente Ash-Sham o también Jazmín. Muy bien, ahí estamos. Entonces la profecía de Isaías capítulo 17, versículo 1 dice, Carga, o sea, profecía de Damasco, Siria, la capital. ¿Y qué va a pasar? Ya lo estudiamos, pero eso lo estoy repasando para que no se nosotemos. El día que di este tema yo les dije, hermanos, por favor, simple, fácil. La profecía dice que Damasco iba a dejar de ser ciudad y que iba a venir a ser ruinas. Yo les invito, con esta guerra civil del 2011 para acá hasta el 2015, y esto no va a parar, hermanos, esto va a seguir. Por favor, vayan a Google, pongan imágenes Damasco actual y ustedes se van a quedar sorprendidos, literalmente ruina tras ruina, tal y como la palabra lo ha dicho y todavía no ha llegado a su fin. O sea, que el 100% todavía no se ha cumplido. Pero la pregunta ahora es, si hoy vamos y estamos hablando de Siria y el pueblo de Dios actual, ¿de qué sirve esto saberlo? ¿De qué? Ah, muy bien. Por ejemplo, en los días de Moisés, ¿quién era el único que sabía que venía a la liberación del pueblo de Dios? Moisés. Entonces, ¿vieron? Porque ellos tenían una relación con Dios, Dios les reveló el plan. En el caso de nosotros, los que tengan relaciones, una relación con Dios, Dios les revela su plan. ¿Y dónde están? ¿En sueños? ¿Raros? No. ¿En visiones raras? No. En la palabra. O sea, los fieles, el remanente, su iglesia, aquellos que hoy de verdad son llamados y ungidos por él, aquellos que están siendo sellados hoy, entienden el plan de salvación, entienden los eventos actuales, ellos entienden cuál es el mensaje de Isaías 17. Lo mismo que Moisés y Aarón, ellos sabían que las plagas eran esos juicios, esos problemas, eran la cuña de entrada a la libertad. Eran lo que iba a abrir la puerta para el pueblo de Dios. Era el último suspiro en Egipto y un nuevo mundo para los fieles. Interesante, interesante. Muy bien. Isaías 17, versículo 1, profetiza ruina en Damasco, en Siria. Versículo 2, ¿qué más dice? Las ciudades de Arroer quedarán desamparadas. Mis hermanos, esto es profético. Muchos se han preguntado, ¿por qué, por qué tanta gente está saliendo, escapando? Lo analizaremos en otro tema. Pero aquí profetiza el Señor. Las ciudades de Arroer, desamparadas, en bajadas se tornarán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Así que, este versículo es medio complicado, por decirlo así, porque por un momento profetiza destrucción y por el otro profetiza paz. Oh, mis hermanos, este versículo en su momento lo voy a explicar en relación al plan de Dios para el futuro con todos estos conflictos. Así que, aquellos que me están siguiendo, van a entender cuando expliquemos, cuando dicen, y no habrá quien los espante. Quiere decir, por un lado, los espanta algo, por el otro lado, no los espanta nada. Muy contradictorio. Pero no, cuando uno estudia y comprende las profecías. Se los dejo ahí, para seguir analizándolo. De eso se trata esto, hermanos, seguir analizándolo. Espero que usted esté aquí conmigo como alumno, como compañero de estudio, esté subrayando, tomando notas y creciendo. Muy bien, seguimos. Versículo 3. Y cesará el socorro de Efraín. Esto se complica, queridos hermanos, porque el problema que vemos en el Medio Oriente tiene que ver con los judíos actuales, con Israel, con Jerusalén. En esta profecía, Israel, Jerusalén, se le llama Efraín. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver que está hablando del pueblo de Dios. Entonces, cuando aquí dice, y cesará el socorro de Efraín, un grupo de gente, que el reino de Damasco, la mayoría no entiende de que el problema del Medio Oriente tiene que ver con los judíos actuales. Tiene que ver con Jerusalén, con Israel, literal, en Palestina. Muchos no entienden esto. Pero la profecía está diciendo aquí de que lo que pase con Siria va a afectar a Efraín. Y el reino de Damasco y lo que quedare de Siria. Así que, en esta destrucción, Dios, en su misericordia, aún dice que va a quedar algo. Pero, en relación a este conflicto, ahora nos introduce algo más. Será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí es donde, ahora, el asunto toma otra dirección. En la Biblia, hay dos tipos de Israel. Está el literal y el espiritual. El literal ha negado el Evangelio, ha negado a Cristo, y por lo tanto, todos sabemos que han dejado de ser pueblo de Dios. Ese pueblo escogido, esa nación escogida. Y hoy día, el Israel de Dios son aquellos que guardan sus mandamientos. El antiguo Israel, ¿qué guardaba? Los mandamientos. Por eso, Apocalipsis 12, versículos 17, dice que Satanás tiene un problema con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es al mismo pueblo que se refiere en Apocalipsis 14, versículos 12. Aquí está la paciencia de los santos. Estos son el Israel espiritual. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para ser más específicos, hablando en el tiempo del fin, el Señor ve al Israel. El Israel que está esparcido en el mundo, ya no como israelitas, sino como cristianos. O sea, que lo que hoy hace a uno israelita verdadero es aceptar a Jesucristo, aceptar sus mandamientos, guardar su palabra, contrario a la actitud que han tomado los judíos literales. Apocalipsis 7, versículos 4, menciona a los sellados, a los 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este Israel aquí, y es donde muchos han tenido conflicto de explicar, Este Israel aquí no se está refiriendo a los judíos actuales ni tampoco a los que profesan ser literalmente de Israel por una simple razón. En el capítulo 4 encontramos un juicio. Capítulo 5 de Apocalipsis encontramos a alguien que intercede en el juicio. Versículo 6 del capítulo 5 dice, Y miré aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Este cordero, como dice San Juan 1.29, representa a quién? A Cristo. Entonces, si usted quiere identificar al verdadero Israel actual, no son los judíos que rechazan a este cordero, son los que aceptan al cordero, a Cristo, los que hoy en profecía son vistos como el Israel moderno. Entonces, Apocalipsis capítulo 14 dice así, Y miré aquí al cordero, Cristo, tiempo de gracia, estaba sobre el monte de Sion, y con él, ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Así que el Israel de hoy, como los ciento cuarenta y cuatro mil, ¿a quién siguen? Al cordero. Creen en el cordero. Son, en este contexto, cristianos. Antiguamente, al pueblo de Dios se le conocía como Israel. El pueblo de Dios actual, ¿cómo se le conoce? Como el pueblo cristiano. Así que si usted es cristiano, si usted es adventista, si usted cree en el advenimiento, si usted cree en los mandamientos, si usted cree en el cordero, ¿Usted qué es? Según la Biblia, un israelita. Clave. Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Un tema interesante. Estos son, aquí están los israelitas, estos son los que siguen al cordero por donde quiera que van. Y esto pone una equis grandísima con los judíos actuales. No creen en Cristo como nación. No creen en el cristianismo como religión. No creen en toda la Biblia como el libro sagrado. Así que ellos no son más el pueblo de Dios. Usted que me escucha es el israelita actual. Usted que me escucha es el judío actual. Usted que me escucha y sigue a Cristo es parte del israel actual. Si esto todavía no me lo convence, déjeme leerle dos textos más. Palabra de Dios. Es que el Señor es bendito, hombre. Cómo ha dejado respuestas para nuestras inquietudes. A veces inquietudes muy insensatas, hermanos. ¿Y todo por qué? Porque no estudiamos. Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, dice sí. Pero no que la palabra de Dios haya fallado. Porque uno dice, no, 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 no. Allá está hablando de Israel literal. Por eso cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno tiene que saber, tener ciertos principios para entenderlos. Por eso a la mayoría, influenciados por el diablo, ellos dicen, no, no, eso no importa, eso no es para nosotros. Y se confunden y mejor deciden no estudiar. Pero cómo me fascina estos temas. ¿Por qué? Porque las respuestas están en la Biblia. Romanos 9, versos 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que son de Israel, o sea, de la carne, son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham, son todos hijos. Más, en Isaac, te será llamada simiente. Quiso decir, no los que son hijos de la carne, judíos, israelitas literales, estos son los hijos de Dios. No, más los que son hijos de la promesa. Aquellos que aceptan a Jesucristo la promesa, son contados en esta nueva generación. Ahí está el Israel moderno. Otro versículo, fascinante, fascinante. ¿Le está gustando esto? A mí me fascina, hermanos, me encanta cómo el Señor deja las cosas claras. Gálatas, capítulo 3, versículo 7, dice así. ¿Sabéis, por lo tanto, que los que son de la fe, o sea, del cristianismo, los tales son hijos de Abraham? ¡Guau! Más claro no puede estar. ¿Quiénes son los hijos verdaderos? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Los cristianos, los que creen en el advenimiento del Cordero, los que creen en los mandamientos del Cordero, los que creen en el santo sábado del Cordero, los que creen en que la palabra de Dios antiguamente se aplica en el presente con su pueblo. Muy bien. Dicho esto, regresamos a Isaías 17. Entonces, Isaías 17, está hablando de Siria actual, una destrucción terrible que Dios protecció. Un periodo de desgracias. Claramente dice que esto va a afectar. Mire, el pueblo verdadero de Dios no puede ser afectado, solo puede ser sellado, protegido y salvado. Entonces, en el capítulo 3, ojo, 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 Isaías 17, versículo 3, encontramos dos términos interesantes. En el primero usted encuentra, dice que cesará el socorro, la ayuda de Efraín. ¿A quiénes le va a quitar Dios la ayuda? ¿A los fieles o a los infieles? Este Efraín aquí se refiere a los judíos actuales que rechazan a Dios. Dios les ha quitado y no les dará ayuda. Bien, hermanos, no quiero adelantarme, pero me voy a adelantar un poquitito, permítanme. La mayoría cree que los judíos actuales van a ser salvados por Dios de todo esto que está pasando. Pero estos no entienden que Dios tiene algo pendiente también con estos judíos actuales, por haber matado a Jesucristo y hasta hoy rechazar. Recuerden que alguien dijo por allá que la sangre caiga sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que son los judíos actuales. Así que Dios tiene algo pendiente. Dice la profecía que cuando Damasco venga a ser destruido y quede en ruinas, Efraín, los judíos actuales, los impíos israelitas en el Medio Oriente que van a dejar de ser ayudados. Oh, mis hermanos, este país busca de todas maneras cómo evitar una guerra entre palestinos árabes contra los judíos. O sea, son su hijo, su pollito, que lo cuidan. Pero el Señor dice que la ayuda va a ser en vana. Dios mismo va a intervenir porque tiene algo pendiente con ellos. Dios, pero luego nos introduce que Israel saldrá en gloria. Este Israel aquí es el espiritual. Son su iglesia en el tiempo del fin. Son los fieles. Y entonces usted se preguntará, bueno, ¿en qué me ayuda a mí saber el tema de Siria? Ah, aquí está. ¿Listo? Así como Moisés y su hermano sabían que estos juicios a través de las plagas simbolizaba, representaba, inspiraba la pronta liberación. Así para los hijos de Dios hoy, el Israel moderno, los fieles actuales, saben que Dios ha puesto esta profecía con Siria como un poste de señalamiento, como un faro que muestra la pronta liberación del pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? El sellamiento. ¿Qué significa eso? Dios protegiendo a su pueblo. ¿Qué significa eso? Dios manifestándose en favor de su iglesia. Hoy día, noten, todos dicen que son pueblo de Dios. Todos. Todos. De hecho, el Papa ha hecho un llamado a los católicos fieles de este país. Les ha recordado su razón de existencia. ¿Por qué? Porque creen que son el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia. Hoy día, todos. Usted le habla a cualquier religión, los musulmanes, los cristianos, los protestantes, todos dicen ser el pueblo de Dios. Pero ninguno tiene esa capacidad de verdad de demostrar que son pueblo de Dios. Todos hablamos, pero no hay hechos. Pero la profecía está diciendo, en Isaías 17, versículos 3, que cuando el pueblo, cuando estas profecías, los juicios caigan sobre Damasco, sobre Siria, cuando empiece a perder ayuda, el socorro Efraín, los impíos judíos que rechazan a Cristo, entonces Dios estará por manifestarse la gloria de los hijos de Israel. ¿Quién lo dijo? ¿El pastor X? Ay, oígame, qué rico se siente, ¿verdad? Cuando uno está predicando y uno no haya cómo sostener algo, uno dice, no, es que lo dijo el pastor tal. Ñame, ñame. Sabe rico, ¿verdad? O aquellos que son muy de organización. Yo pertenezco a la organización, pero, mis hermanos, la organización no me va a salvar ni la va a salvar a usted. Pero hay muchos que dan la vida por la organización. Y ellos dicen, a ver, muéstrame sus credenciales. ¿Por qué? Porque la iglesia dice. Porque nuestro credo dice. Porque nuestro bla, 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 bla. Es todo lo que se sabe, pero usted les pregunta, dígame los diez mandamientos. No se sabe ni el primero ni el último. Apenas que se sabe en el cuarto. Y ni siquiera les pregunto el séptimo. Pero bueno, solo para reflexionar digo esto. Hermanos, el Israel de Dios va a salir en gloria cuando Osiria está cayendo. Cuando los judíos impíos en el Medio Oriente están perdiendo el apoyo. Yo sé que muchos esperan que nada va a pasar y que ellos siempre van a ser protegidos. El otro día vi en Facebook a quien puso la ciudad de los judíos, literales, una foto en el centro donde estaba limpiecita y alrededor puso todas las fotos de las ciudades que han sido destruidas entre las naciones árabes. Yo le digo a usted y le digo a ese que posteó esa foto, se ve que no entiende profecía. Démosle tiempo al tiempo. Siga estas series y usted me va a decir ¿será que eso va a continuar así? No, mis hermanos, terribles cosas pueden ocurrir de la noche a la mañana. Recuerde que vivimos en un tiempo donde hoy se acuesta y mañana está en otro mundo. O sea, las cosas cambian rápidamente. Pero yo lo que decía, porque mencionaba que muchos dependen de la organización, de un título, de unas credenciales y se siente muy yami yami el mencionar, ¿verdad? El respaldar algo porque lo dijo el pastor tal. No, no, no. Esto no lo dice ni el pastor, ni la conferencia, ni la iglesia, ni las credenciales. Esto dice el versículo 3. Así lo dice Jehová de los ejércitos. Y aquí va el punto, mis queridos hermanos. Vemos que esto que está pasando en Siria es un poste señalador, es un señalamiento, es un faro de esperanza para el pueblo de Dios, para el que tenga ojos, vea, para el que tiene oídos, oiga. Cuando usted y yo estamos viendo estas profecías descumplirse, el Señor nos está diciendo que está por manifestarse a través de su pueblo de Israel. Está por manifestar su gloria. Déjame leerle este interesante artículo. Muy, 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 muy interesante. De... En este noticiero, este noticiero se llama actualidad.rt.com Un noticiero muy conocido, algunos dicen controversial, pero bueno, a mí me da igual mientras tenga la información necesaria y correcta, ¿por qué no, verdad? O sea que, ustedes saben que, igual que en la religión, hay un grupo que sigue este noticiero, hay otro grupo que sigue este noticiero, pero este noticiero siempre dice cosas que los otros no dicen y mire lo que dice, búsquelo, búsquelo, actualidad.r.com se titula El ataque contra Siria, el conflicto de la guerra civil, predicho, pregunta, ¿predicho en la Biblia como un presagio del fin del mundo? Wow, las piedras hablando, miren lo que dice. Cita este noticiero, He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas, dice el profeta Isaías, capítulo 17, versículo 1. Para muchos, la profecía bíblica es esta que supuestamente predice el fin del mundo que debe y está por cumplirse. También dice, desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco y del resto de Siria, dice el texto y puntualiza a continuación que cuando Siria sea destruida, también el pueblo de Israel se quedará sin fuerzas y perderá todas sus riquezas. Según algunos analistas políticos, el escenario es muy probable. Si el gobierno sirio cae y los islamistas llegan al poder, la seguridad de Israel, refiriéndose a los judíos actuales, se verá considerablemente perjudicada, argumenta el experto militar ruso Igor Korotchenko. Cabe destacar que hay diversas opiniones sobre si los versos de Isaías hablan del pasado o del futuro. Unos argumentan que la profecía ya se cumplió, al menos parcialmente, cuando los asirios derrotaron a los arameos y ocuparon su capital, Damasco, en el año 700, o mejor dicho, en el año 732 a.C. El contexto deja claro que la urbe cae a manos de los asirios, el Irán actual, mientras que hoy en día estos dos países son aliados fieles. Es ahí, es ahí, el conflicto, explica Robert Molonland, profesor retirado del seminario teológico de Asbury en Estados Unidos. Así que, hay dos conceptos, uno que ya se cumplió y otros que se van a cumplir. Yo estoy en el centro, viendo la realidad de Siria, no se cumplió ni se va a cumplir, se está cumpliendo. Pero hermanos, ¿por qué usted y yo no estamos diciendo estas cosas? ¿Por qué otros, las piedras, están hablando? Vemos entonces que en el tiempo del fin, el pueblo de Dios va a ser involucrado. En el versículo tres, última parte, profetiza que Dios va a manifestar la gloria de Israel. Por eso es que Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, ¿qué profetiza? Después de estas cosas vio otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada con qué? Con su gloria, la gloria de Dios. Luego tenemos el libro de Isaías Isaías 66, versículos 19. Y pondré entre ellos señal, no señalos, y enviaré los escapados de los juicios de Dios a los gentiles, a Tarsis, a Tur y Núd, que disparan arco a Tavar y a Cabán y a las islas apartadas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria. ¿Y qué harán estos? Publicarán mi gloria entre las naciones. Esto es lo que se avecina. Pero la realidad es la siguiente, hermanos, y el tiempo, el tiempo ya voló. En el capítulo 17, versículo 4, encontramos un problema con el pueblo a quien Dios quiere utilizar, el Israel. Dios tiene un problema. Mira lo que dice el versículo 4, y con esto vamos cerrando y será para la próxima semana que vamos a retomarlo. Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y enflaquecerá la grosura de su carne. Noten dos puntos. Dice que en aquel tiempo, en el tiempo en que Siria está siendo destruida, está en guerra, en devolución, está entrando a la ruina profética, Dios no solamente profetiza que va a manifestar su gloria a través de su pueblo, sino que también dice la condición en que está. Dice que su luz está disminuyendo. Yo le pregunto a usted, ¿se referirá a luz literal o espiritual? ¿Será que estamos escondiendo nuestra luz? La luz de Zacarías 4, la luz de Mateo capítulos 5, 14, vosotros son la luz del mundo, ¿será que no estamos siendo la luz en el mundo? También habla de que dice que Jacob dice enflaquecerá. Yo me pregunto y con esto voy cerrando, ya cerrando un minuto más, y es esto. ¿Será que aquí está hablando de enflaquecimiento espiritual o literal? Si usted es de los que cree que está hablando del literal para que no se aplique para nosotros, sencillamente échale un vistacito. Hay más gente delgadita en la iglesia o gente más gordita, pasadita de peso. Pero la profecía dice que Israel en el tiempo que Siria está llamando la atención del mundo en el cumplimiento de estas profecías, el pueblo de Israel dos cosas está perdiendo. La luz está decreciendo y está enflaqueciendo. Literal o espiritual. Mis hermanos, el pueblo de Dios está involucrado, el pueblo de Dios presente está involucrado con estos eventos según la profecía. La semana que viene les prometo puntos más profundos en estas cosas. Espero en el Señor que usted haya sido bendecido esta semana y no será más que hasta la próxima. Me despido con una oración. Querido Dios, gracias Señor por tu palabra, tu mensaje de esta hora. Imploro, Padre, que nos abras los ojos y nos ayudes a encontrarnos no solamente viendo los eventos sino nosotros en los eventos, Padre. Tu pueblo, tú quieres exaltar tu nombre a través de tu pueblo, quieres manifestar tu gloria en un tiempo cuando Siria está siendo destruida de acuerdo a tus profecías. Ven Señor, háblanos, te imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.